Buenas tardes, Ricardo Urzúa, servidor, ya estoy nuevamente con ustedes y es un gusto, como todos los jueves, de estar juntos en otro tema más en salud que sabemos que nos va a ser de mucha utilidad. La prevención, como en todas las enfermedades lo hemos comentado, es algo fundamental. Esta tarde y por el hecho de que viene el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, dedicamos este programa para hablar de un tema y de una enfermedad que muy poco se habla y muy poco se conoce. Y por lo mismo, pues hay muchos mitos y hay muchas confusiones acerca de ella. Por ello, es importante también saber que el tiempo es oro y también en esta enfermedad de Parkinson hay que actuar de forma inmediata a los primeros síntomas. Todo eso vamos a aprender durante esta hora. Les comento que cada año se celebra el 11 de abril, esto porque es el nacimiento de quien descubrió, quien hizo la descripción de esta enfermedad, que fue justamente el doctor Jones Parkinson, médico británico. Es una enfermedad incurable, afecta a partir de los 55 años de edad. Y algo interesante que es importante diferenciar, temblor de manos, pies, temblor o rigidez y trastornos del movimiento. Esta serie de alertas son muy importantes para poder a tiempo empezar con un tratamiento adecuado y que no se vaya a deteriorar como sucede la calidad de vida del paciente que padece la enfermedad de Parkinson. En México hay más de 500 mil personas que padecen esta enfermedad, no son pocos, hay muchas personas que requieren de atención médica. Nuestro sistema de salud no se va a dar abasto ni tendría oportunidad de atender a todas estas personas. Pero existe la medicina privada y es por eso que los médicos que están en instituciones tienen la disposición de participar de la mano con Acontecer Médico para poder tratar muchas enfermedades, entre otras, también la enfermedad de Parkinson. Es por ello que me da mucho gusto presentar a dos médicos que manejan frecuentemente y conocen a fondo este padecimiento. Primeramente el doctor Carlos Zúñiga, doctor neurólogo adscrito al servicio de neurología del antiguo hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá, doctor. Gracias. Y bueno, por el otro lado, el doctor Francisco Jiménez, neurólogo encargado de la clínica de trastornos del movimiento. Doctor, pues casi nada, ¿no? O sea, el poder estar con las personas que ya no tienen un control de sus movimientos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Pues como verán, como siempre, líderes de opinión, lo mejor que podamos nosotros aprender es a través de estos especialistas. Y bueno, algo interesante es que cada año surgen alrededor de 44 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. Por cada 100 mil habitantes hay 44 casos nuevos en el país. Una enfermedad que posiblemente puede estar subdiagnosticada y que por lo mismo este programa pues va para todos. Es importante que nosotros como pacientes no acudamos al médico hasta que ya tenemos un problema serio. Pero bueno, primeramente me gustaría, doctor Zúñiga, que nos platicaras así en forma muy clara cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Bien, el sistema nervioso realmente tiene múltiples funciones. Si habláramos en específico en el control de los movimientos, tendríamos que platicar de la corteza cerebral que se encarga de que uno pueda moverse y cómo envía fibras esta corteza cerebral hacia unos núcleos profundos del cerebro que se encargan de regular la actividad de esta corteza, que se encarga de la motricidad y cómo una disfunción en estos núcleos profundos hacen precisamente que la persona curse con un trastorno del movimiento. Ya sea con un aumento en la función, con una hipermovilidad o con un decremento en la función de la movilidad, como puede ser el caso de la enfermedad de Parkinson precisamente. Exacto. Yo creo que aquí es importante también saberlo y bueno, estamos viendo aquí algunos de los esquemas donde la parte neuronal es muy importante. Esta neurona, estas fibras, la sinapsis, que es este encuentro que se hace entre dos neuronas, yo creo que es muy importante, doctor, mencionarlo y yo lo ejemplificaría como si el cerebro fuera un gran generador de energía eléctrica, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, que todos los cables, todo lo que llega a diferentes partes del cuerpo, pues serían en este caso como los cables que tenemos de instalación eléctrica de la casa, ese sería, digamos, en sí, en todo caso, como comandados por el cerebro. ¿Es así, doctor? Sí, totalmente. Perfecto. Ahora, aquí en este sentido, ¿cuándo empieza, doctor, a ver esa desviación en lo que debe ser y no funciona? ¿Por qué de repente tenemos control en nuestros movimientos, tenemos control en mover una mano, un dedo, hablar, etcétera? ¿Y por qué de repente ya perdemos esa voluntad? Bueno, el cerebro funciona como un gran integrador. Correcto. De todo el organismo humano. Funciona como un gran comunicador, semejando al trabajo que hacen los comunicadores. Ok. Comunica todas las partes del organismo entre sí. Es el sistema nervioso el conjunto de órganos más importante. Claro. En el momento que dejan de funcionar, el organismo se va a desintegrar, o sea, es imprescindible para la supervivencia del individuo humano y como especie. Y es como hablar en el ejemplo que decía, como si le apagaran el switch, ¿no? Así es. La enfermedad de Parkinson en realidad es una enfermedad multisistémica que no afecta solo al movimiento. El movimiento es lo que más nos llama la atención. Claro. Pero últimamente, con los avances que hay en la medicina, se ha enfocado, la especialidad se ha enfocado a ver en forma más integral esta enfermedad y no solamente afecta el aspecto motor, sino el sensorial, la sensación, la función de los órganos. Claro. Es decir, por ejemplo, el mantenimiento de la presión arterial y la frecuencia adecuada, la secreción de glándulas, la motilidad intestinal, las emociones, el manejo de las emociones y sobre todo la cognición. Por supuesto. Se afecta también. Entonces, cuando aparecen los síntomas, pues es como el organismo y el sistema nervioso en general tiene una gran reserva. Nacemos con una gran reserva. Nos ha provisto la naturaleza de una gran reserva y solamente cuando ya hay un deterioro muy importante, en este caso de las neuronas, aparece los síntomas, los primeros síntomas de la enfermedad. Perfecto. Por ejemplo, cuando aparecen los primeros síntomas motores de la enfermedad, que es el temblor clásico de reposo, la lentitud, la rigidez o la marcha lenta, cualquiera de esos, ya el 80, 85% de las células nerviosas que se encargan del aspecto motor ha desaparecido. O ha dejado de funcionar. De ahí nos da lo que les comentaba, el apoyo para decir que nacemos con una gran reserva. Esa parte del corp, perdón, me gustaría que lo vieramos más adelante porque sí me gustaría explicar de esa reserva, qué tipo de reserva es la que se agota o no se agota y cómo van en un momento dado perdiendo ya esa capacidad de transmitir impulsos eléctricos entre una y otra neurona. También me gustaría, tenemos ahí un video, es algo que a veces se habla de la enfermedad de Parkinson, ah, sí, los que tiemblan. No, la verdad es que es una enfermedad muy incapacitante. Vamos a ver este video de cómo vive una persona con Parkinson. Subir las escaleras, abrir la puerta de casa o abrocharse un botón. Todo un mundo para Francisco López, enfermo de Parkinson. Su mujer le tiene que ayudar. Cada vez que se viste y se desnuda, es diario. Pago, apunta. Un fregón. Tomate. Leche. Me cuesta una exageración no hacer las letras, sino los rayajos que hago para luego yo podérselo decir a mi chiquilla que me lo saquen en limpio, a mi mujer y me hagan una nota en limpio para que yo pueda verlo. Los dientes he tenido que cambiar el cepillo manual por un cepillo eléctrico porque no podía, no me deja las manos limpiarme bajo los dientes bien. Y con el otro me dio más baño. Arrastramos el pie en vez de subir para caminar, arrastramos el pie y cualquier cosa que haya tropiezo y voy de boca. Bueno, como verán, sí es muy incapacitante y hay casos en los que realmente ya están postrados. Entonces, hablábamos de que hay afectaciones, doctor, de lo que se ve, pero también de lo que no se ve, la parte orgánica. Esas reservas de las que nos estabas comentando, ¿a qué se refiere que se van perdiendo reservas? Bueno, sí, nacemos con unas 250 mil neuronas de la sustancia negra, que es una parte profunda en el cerebro que tiene, se llama negra porque esas neuronas son de color oscuro y producen una sustancia que es un neurotransmisor y que se llama dopamina. Esa dopamina tiene muchas funciones, entre, en este caso, la que nos conocieron en este momento es la motora. Correcto. Es decir, es muy importante para la generación de movimientos voluntarios de finura, pero también para otros movimientos de apoyo y como lo había comentado el doctor Carlos Zúñiga, unos grupos de neuronas que se llaman ganglios basales que están en la profundidad del cerebro son los encargados de coordinar para que los movimientos se realicen con la precisión y la exactitud adecuada. Correcto. Y además, estas estructuras se encargan de aprender nuevos patrones de movimiento complejo, como los que nos exigen la vida diaria a un individuo desde que es niño hasta que es en etapa adulta y lo que nos exige esta vida moderna donde estamos muy tecnificados, hay muchos aparatos. Siempre con lo de la compu y la tableta. Gracias a esa integración de la corteza cerebral con los ganglios basales y el cerebelo también, somos capaces de aprendernos en forma constante movimientos y de hacer ajustes. Excelente. Excelente. Yo creo que eso es importante. Bueno, de alguna forma, así como aprendemos, pudiéramos pensar, doctor, entonces, que pudiera aprender otras neuronas a coordinar los movimientos cuando hay células dañadas, doctor, o no? Sí, eso en términos médicos, de hecho, se conoce como plasticidad neuronal. Ok. Esto es que las neuronas que están alrededor de aquellas que fueron dañadas o que murieron, lamentablemente, por cualquier evento, sea un proceso degenerativo, tóxico, infeccioso, vascular, etcétera, las que están alrededor tienen cierto tipo de memoria y adquieren las funciones de aquellas que perecieron. Esta plasticidad, obviamente, se reconoce en múltiples procesos. Yo creo que lo que más se ha estudiado hoy en día con respecto a la plasticidad neuronal es en enfermedad vascular cerebral. Precisamente, la persona que tiene un infarto cerebral queda hemiplejica y, posteriormente, semanas a meses después, con una buena rehabilitación física, la persona que había dejado inmóvil un brazo, una pierna o incluso dejado de hablar, comienza paulatinamente a recuperar. Si hablamos de plasticidad neuronal, obviamente, una de las cosas más importantes que debe de tener la persona es juventud. Hay que recordar que el individuo normalmente nace con cierto número de neuronas y conforme va aumentando la edad empiezan a morir, a envejecer y a morir ciertos grupos neuronales. En el gran problema que tenemos cuando enfrentamos a una persona con una enfermedad neurodegenerativa como es la enfermedad de Parkinson es que la reserva de neuronas en el cerebro de una persona adulta después de los 60, 65 años es mucho menor que de una persona joven. Entonces ya no hay mucho que suplir. No hay mucho que suplir ahí lamentablemente. Y otra cosa que debemos de tomar muy en cuenta en el caso en particular de la enfermedad de Parkinson es que de que inicia el proceso degenerativo en nuestro sistema nervioso a que da la primera manifestación clínica visible para el médico han transcurrido no menos de 5 a 15 años. Hay autoridades en el tema que se atreven a decir que hasta 35 a 50 años antes de comenzar con los primeros signos de la enfermedad ya vino evolucionando este proceso degenerativo en nuestro sistema nervioso. Esto obviamente dificulta el querer dar cierta terapia de restauración de esas neuronas dañadas o de protección a esas neuronas. ¿Por qué? Porque la cantidad de neuronas que nosotros ya tenemos es mínima. Cada vez menor. Mínima y cada vez menor. Quiere decir que entonces aquí obviamente lo que yo decía al principio el tiempo es importante y si se logra detectar a tiempo hay más posibilidades de que venga esta plasticidad neuronal. ¿Es cierto? Definitivamente sí y sobre todo queriéndolo aplicar a terapias futuras que vayan dirigidas a proteger a la población neuronal que está en riesgo de padecer algo. Esto es muy importante porque como ya lo comentaba Francisco Jiménez existen actualmente los síntomas no motores de la enfermedad y que son múltiples y que afectan prácticamente a toda la economía de nuestro organismo y que el hecho de nosotros poder tener la capacidad como clínicos de detectarlos oportunamente pudiéramos por lo menos inferir que esa persona tiene un factor de riesgo muy elevado para desarrollar enfermedad de Parkinson en un futuro y es ahí donde debe de actuar el médico para tratar de proveer herramientas y proveer cambios en el estilo de vida y posiblemente medicamentos que sean capaces de frenar o al menos prolongar la aparición de la enfermedad. Excelente, vamos al corte, vamos a hablar ahorita regresando del corte y más a profundidad de lo que es esta enfermedad de Parkinson pero también algo interesante es que vamos a derribar algunos mitos y vamos a romper paradigmas también en la enfermedad de Parkinson. quédense con nosotros regresamos. Hablar de prevención es hablar de combatir la obesidad acontecer médico seguimos insistiendo que la obesidad es la madre de todas las enfermedades ahorita justamente preguntábamos acerca de si la obesidad tendría alguna injerencia en los problemas neuronales y la respuesta es por supuesto que sí. En este sentido recuerden que ya estamos inscribiendo en un cupo limitado para el siguiente reto acontecer médico que inicia después de la semana de Pascua entonces tenemos tiempo suficiente pero sí es importante que por lo menos se vayan anotando porque el cupo limitado y nosotros tenemos que definir hasta donde le vamos a parar ¿por qué? porque recuerden que es un proyecto de acontecer médico para combatir la obesidad no nomás en Jalisco sino en México es un programa nutricional integral multidisciplinario para que puedan obtener en corto plazo y llegar hasta su peso ideal el objetivo el objetivo es también educarnos educarte en nutrición motivar a ti a tu familia a que participen y que te ayuden a obtener tu peso ideal ¿qué consta? consulta médica bariátrica inicial y durante tres meses todas las consultas te incluye análisis clínicos de laboratorio en el cual también inclusive si hay algunos adicionales también se te hacen supervisión médica continua multidisciplinaria eso es muy importante psicóloga te atienden bariatras te atienden médicos de otras de otras especialidades ginecólogos si ese es el caso si hay algún trastorno hormonal y lo que hace esto que al final nos da como resultante un programa nutricional individualizado y ajustado a tus necesidades pero sobre todo a tu metabolismo al metabolismo recordemos que lo que a uno le engorda a otro no y por supuesto que ya lo vimos ahorita en el corte la actividad de ejercicio la actividad física que también es otro factor importante también lo vas a tener todo esto está incluido ya que Gold Gym y Curbs son quienes te van a dar en el caso de mujer Curbs o si es mixto o si quieren ir en pareja pueden ir a Gold Gym que es mixto entonces realmente tenemos que abrirte a todas la perspectiva para poder tener a buen término y que realmente obtengas tu peso ideal pero yo le agregaría sin daño orgánico sin rebote y sobre todo sin ningún riesgo para tu vida que eso es muy importante acércate a nosotros 3719-9763 puedes llamar todos los días de la semana la próxima semana de lunes a miércoles inclusive vamos a estar al pendiente y la semana de Pascua completa ya para cerrar este grupo bueno pues entonces siguiendo con lo que es la enfermedad de Parkinson a mi me gustaría doctor que pudiéramos nosotros primeramente saber por ejemplo lo que es como se transmite entre una neurona a otra qué factores son los que hacen para que venga esa conexión bueno podemos hablar siguiendo el mismo ejemplo de la cohesión eléctrica pues bueno agarras el el este conciencia el switch lo pones este en la luz o en la parte eléctrica y en ese momento bueno ya se crea a nivel neuronal sucede algo similar ¿no? entonces lo que son las dendritas lo que es el axón pero no hay un contacto directo esa parte media ese líquido esa agüita por llamarle así como que son los mediadores químicos nos gustaría que nos lo platicaras y en qué momento es que que la dopamina justamente por qué no la dopamina por qué no otros ¿no? son los que crecionan Parkinson bueno de hecho es hablar de la dopamina y hablar de sí otros de hecho el proceso inicialmente se cree que es inflamatorio y que este proceso inflamatorio en enfermedad de Parkinson nos entra por la nariz o por la boca por un tóxico ajeno a nosotros esto es un virus una bacteria una toxina o alguna otra substancia aún no identificada en el medio ambiente entra a través de las fosas nasales o entra con los alimentos que ingerimos nosotros y desarrolla un proceso inflamatorio inicial a nivel intestinal en el plexo mientérico a nivel olfatorio en los bulbos olfatorios que sabemos que ambas partes son una extensión del sistema nervioso central lo que sucede ahí es que esta inflamación posteriormente por todas las substancias que se secretan proinflamatorias hacen algo que daña de manera retrógrada a las neuronas de nuestro cuerpo y que de manera retrógrada ese daño neuronal llega al sistema nervioso central de hecho los primeros síntomas que experimenta la persona afectada por enfermedad de parkinson no son por déficit de dopamina la dopamina empieza a mermar ya en etapas intermedias de la enfermedad propiamente interesante lo primero lo primero que puede llegar a sentir posiblemente una persona es una deficiencia en el olfato o en el gusto o tener problemas gastrointestinales inicialmente además de esto comienzan a notar cambios en el estado de ánimo como ya se había mencionado anteriormente depresión ansiedad apatía inatención alteraciones en la memoria y esto por una alteración en otros transmisores cerebrales como son básicamente la cetilcolina la noradrenalina y la serotonina todavía ni siquiera hemos hablado de la dopamina esto por qué porque hay otras estructuras de acuerdo a las teorías que hay en la actualidad y que nos hablan de la fisiopatología del mecanismo por el cual viene esta enfermedad a nuestro sistema nervioso en la cual empieza a haber un envejecimiento prematuro y muerte posterior de otros grupos neuronales como cuáles bueno como el núcleo motor del nervio vago que se encarga de gran parte de la motilidad gastrointestinal y visceral en todo nuestro organismo como pueden ser el locus ceruleus que es el principal productor de noradrenalina en nuestro sistema nervioso y que la noradrenalina tiene un sinfín de funciones en el cerebro y en el resto del sistema nervioso tanto a nivel central como periférico y como puede ser la serotonina que es una en los núcleos del rafé que son los que precisamente producen sobre todo serotonina si hablamos del núcleo pedúnculo pontino que es el principal productor de acetilcolina junto con el núcleo basal de Maynard y el núcleo accumbens pues obviamente la atención y la cognición en general puede verse alterado en nuestros pacientes y esto todavía no llegamos a la dopamina siquiera entonces hay una serie de neurotransmisores antes todavía antes de que empiece a existir una merma en la deficiencia de dopamina que dan muchos de los síntomas no motores de la enfermedad y que hacen que estas personas anden pululando de médico en médico de diversas especialidades diferentes a la neurológica por depresión porque traen un hombro doloroso porque traen problemas en la micción en la defecación traen reflujo traen un vaciamiento lento en su estómago y es un penar de especialistas exactamente y van porque no están oliendo bien o no perciben bien los sabores o van con el oftalmólogo porque tienen problemas para calcular distancias etcétera realmente hay muchas otras implicaciones antes de poder llegar a la deficiencia de la dopamina fíjense doctores que antes de que entráramos al programa yo les platicaba más o menos pues el proyecto lo que estamos haciendo hay un punto que a lo mejor no comenté y ahorita va muy a colación de lo que estás platicando el hecho de que el paciente adecuado debe ir al médico adecuado yo creo que en ese sentido ustedes como neurólogos lo saben pero a veces el paciente no lo sabe ese es uno de los de los objetivos de este programa y de que podamos estar platicando con el teleauditorio para decirle bueno qué es lo que te pasa qué es lo que tienes llámanos y nosotros te orientamos con quién tienes que ir estamos tratando precisamente de abatir ese penar ese calvario de ir con uno con el otro con el otro porque cada especialista a veces lo ve desde su plataforma el oftalmólogo si tu ojo es esto te doy tus gotitas el gastroenterólogo tómate esto entonces de alguna manera se hace cada vez más y más y más costosa la medicina desafortunadamente bueno en la parte institucional que ustedes también participan en el hospital civil y en el centro en el centro de la ciudad nacional de accidente hay una hay una parte más grave pues porque para que los pasen con ustedes pueden pasar meses y a veces hasta años el médico familiar quiere hacer todo y a veces eso impide que el tratamiento como tú dices que es la típica llega no este tiene dale dopamina o un estimulador un precursor de dopamina y vámonos y nunca llega el neurólogo yo creo que esa parte es como hacer un alto en el camino y decir haber autoridades del seguro haber autoridades de salubridad tienen que cambiar los esquemas y tienen que cambiar esa burocracia médica en lo institucional o lo público y en lo privado tenemos que crear nuevas fórmulas para que podamos hacer lo que tú estás comentando yo creo que una parte de esta es la que nosotros estamos haciendo por eso inclusive en el reto de obesidad yo les decía hacemos un tamizaje y a lo mejor ahí en la pura charla que se le da a la persona de inicio podemos detectar algún sinnúmero de enfermedades y esa parte nos da el punto de mandarlas a donde se requiere entonces bueno una vez hecho este comentario que yo creo que es muy oportuno también les quiero comentar también que no es una enfermedad contagiosa el romper paradigmas lo está diciendo el doctor y esto es algo que nos quedamos no sé que fue hace 50 años o más donde decíamos que la neurona se muere y no se regenera todo el mundo pensamos lo mismo si se te muere la neurona ya valiste ya no vuelves a caminar no vuelves a hablar ya hablamos de plasticidad neuronal donde se puede trabajar para rehabilitar a esas personas dos la parte de los mediadores químicos no llegan por azares del destino al organismo llegan a través de alimentos llegan a través bueno ahí estamos viendo a dos grandes personajes con Parkinson Mohammed Ali y Michael J. Fox entonces que por cierto Michael J. Fox allá tiene una fundación ahorita para Parkinson porque él se ha dado cuenta ahora que la vive acaba de regresar a una serie donde inclusive hace hasta alusión a su enfermedad no sé si han visto por ahí y esa es una parte importante porque realmente lo que él dice es que está tan subdiagnosticada esta enfermedad que hay que hacer algo entonces bueno ya vimos entonces que hay otros factores me llama mucho la atención el factor ambiental doctor en tu experiencia ¿cómo has visto esto? ¿crees que la contaminación en alimentos la alteración no sé la carne que está alterada el pollo que está también con hormonas ¿eso puede también estar incrementando Parkinson? sí la evidencia hasta ahora la contaminación ambiental el deterioro ecológico que hemos propiciado es detonador no nada más de enfermedades sino de otras enfermedades claro los agentes más más estudiados son los insecticidas órganos fosforados el drin sobre todo los que los que los pesticidas por ejemplo en verduras en siembras eso nos puede afectar sí qué barbaridad correcto incluso algunos pesticidas que los desarrollaron aparentemente orgánicos como el rotenone pues se ha demostrado en modelos animales y en humanos también que fueron expuestos que desarrollan enfermedad de Parkinson las personas que están que trabajan en la industria directamente que están expuestas a sustancias industriales tienen mucho más incidencia correcto bien yo hablando acerca de lo que es los impulsos eléctricos sale este impulso ya vimos un poco las causas por las cuales viene ese robo esa supresión de diferentes mediadores químicos que el mediador químico no es más que una agüita que ustedes ponen ahí unos cables y le echan agua y luego le pisan pues les va a dar un toquesazo mientras no haya esa agüita no les pasa nada pueden tocar uno o pueden tocar el otro esa agüita hace que venga esa corriente se hace esa conexión esos son los mediadores químicos esa agüita esas vesículas que están en la neurona y están constantemente arrojando cuando no hay esta situación es cuando ya viene la pérdida de alguna función la parte más latente digamos que es la parte de los trastornos del movimiento doctor que nos puedes comentar acerca de esto en el aspecto motor como ya lo habíamos mencionado la dopamina es esa sustancia química que sirve para que en última instancia se desarrolle el acto motor claro o el acto para aprender o interviene la dopamina para que una persona tenga un sueño adecuado para que aprenda la dopamina es la sustancia más importante que nos hace humanos de buscar la novedad de descubrir el universo en que hemos nacido exacto eso es lo que nos impulsa a hacer un acto complejo incluso a largo plazo por supuesto la que hace a que alguien plante árboles para ser cosechados en 100 años por eso la persona con enfermedad de parkinson se ve con apatía y no tiene mucha perspectiva si lo que se llama síndrome de ejecutivo no es capaz de llegar a metas largas o hacer dos contactos simultáneamente como otra persona que lo puede hacer bueno doctor en el organismo una neurona se comunica con otra pero no hace contacto exactamente queda digamos un canal existe un canal entre una y otra y el mediador es esa sustancia química llamada dopamina acetilcolina de perda de la función que se comentaron correcto y ese pues al último es esa sustancia química que cae en ese agüita en ese sajón que tiene proteínas y por supuesto y sobre todo agüita agüita líquidos la mayoría de nosotros somos agua y ahí es donde ya se hace la se hace es el que lleva la información las órdenes de que es lo que se debe de hacer excelente bien doctor vamos al corte vamos a seguir hablando sobre lo que es la enfermedad de parkinson pero recuerden que también están saliendo los teléfonos de los médicos si en este momento ustedes ya tienen alguna persona pariente o ustedes mismos están identificándose con estos síntomas llámenos o llamen directamente con los médicos para que los puedan atender ellos también trabajan en lo en lo privado entonces bueno vamos al corte y regresamos también con más de lo que es la enfermedad de parkinson bueno pues entonces les platicamos que la obesidad también hay que combatirla en ese sentido y la enfermedad de parkinson no es la excepción hablamos de daños neuronales que bueno estamos hablando de parkinson pero también puede haber infartos cerebrales en fin muchas situaciones como hipertensión que viene a complicar muchas situaciones de estas por supuesto que el reto acontecer médico ya está listo ya estamos por empezar después de la semana de pascua para que se vayan a sus vacaciones tranquilamente y de regreso perfectamente pierdan esos kilitos de más que seguramente van a traer entonces comuníquense con nosotros recuerden que les incluye lo que es la consulta los que es el examen de laboratorio al mismo tiempo se le da su programa nutricional individualizado y por supuesto que también les incluye el gimnasio CURS que ya vieron el video y obviamente está Gold Gym también trabajando en este proyecto bueno continuando con la enfermedad de parkinson entonces hablábamos acerca de que ya entendimos como los mediadores o esas agüitas de diferentes nombres son las que van a dar el que ese impulso eléctrico llegue o no llegue a músculo a órganos etcétera ahora en este sentido es quienes contraemos o quienes podemos contraer esta enfermedad doctor quiere decir que por lo que decías lo que ingerimos lo que respiramos cualquier persona o hay una predisposición digamos genética o algo así bien esto es muy importante básicamente si habláramos de factores de riesgo asociados a la enfermedad tendríamos que hablar de tres grandes rubros los aspectos ambientales que Francisco acaba de mencionarlos muy bien la exposición a tóxicos ambientales propiamente los factores genéticos que son muy importantes porque sabemos por lo menos hasta ahora lo que sabemos hoy en día es que 5 a 10% de los casos de enfermedad de Parkinson que conocemos son de índole genética y que al menos 18 o 19 formas genéticas diversas están descritas a la fecha y por otro lado tendríamos que hablar un tercer factor que es el más difícil posiblemente de describir y es de la susceptibilidad individual que tiene cada persona para desarrollar o no dicho trastorno correcto entonces es una mezcla de múltiples factores los que pueden definir quién puede o no puede presentar la enfermedad claro ok entonces son factores que todos estamos expuestos pero que de alguna forma lo va a acelerar por ejemplo si mi abuelo mi papá tuvo Parkinson hay posibilidades de que yo pueda tener Parkinson o no definitivamente de hecho se habla que personas con enfermedad de Parkinson tienen por lo menos un 25 un 35% de ellas un familiar de primer grado afectado ya hay cierta historia familiar vaya cuando la enfermedad de Parkinson se presenta antes de los 50 años de edad y sobre todo antes de los 40 años de edad es prácticamente un cuadro hereditario un Parkinsonismo hereditario correcto de cualquiera de estas 18 19 formas variantes genéticas que se conocen en la actualidad correcto bien ahora entonces en ese sentido ya vimos los factores doctor los síntomas en ese sentido hace rato se hacía la broma bueno cuando es porque tomé mucho café y estoy medio sensible al café y estoy todo tembloroso o cuando ya empieza a ser un temblor que pueda ser la primerísima alerta a una persona o bien como poder uno mismo decir me tiemblan las manos tengo esto tengo lo otro y yo viene a acontecer médico que la diarrea el reflujo todo esto me puede ser pero lo principal es lo que se ve o lo que ven inclusive los familiares ni siquiera la persona como podríamos empoderar a nuestro teleauditorio con esto doctor bueno en cuanto a las manifestaciones motoras lo más clásico es el temblor de reposo que ocurre en reposo cuando tenemos nuestros brazos o extremidades descansando sobre una superficie sobre nosotros mismos es un temblor grueso constante que se le ha llamado hasta en cuenta monedas porque simula cuando alguien está contando monedas exacto cuando se agrega lentitud en los movimientos la persona empieza a notar dificultad para escribir la escritura se le va haciendo pequeña ininteligible se siente rígido y luego aparece marcha lenta a pequeños pasos o cuando aparece un paso sonoro son los signos los que más destacan digamos y otra de las características es de que esos signos y síntomas mejoran con el uso de levodopa que es un precursor de dopamina es decir no le podemos dar dopamina directamente a una persona pero si un precursor que es la levodopa eso son criterios importantes para hacer el diagnóstico enfermo de Parkinson que la persona tenga una respuesta importante dramática a la levodopa y que ésta sea prolongada claro y la sostenida con el tiempo que ya no tiembla o que deje de temblor claro pero no nada más existe este temblor en los pacientes con enfermedad de Parkinson también existe un temblor parecido al que tienen las personas cuando toman mucho café por alto consumo de cafeína ok y sobre todo los pacientes como lo mencionaba el doctor Carlos Zúñiga los pacientes que tienen un trasfondo hereditario que es alrededor de 10 a 15% ellos pueden tener una mezcla de temblor muchos pacientes tienen ambos temblores le llamamos postural y de acción y el otro de reposo pero el característico de la enfermedad de Parkinson idiopática es el temblor de reposo correcto aquí lo que es importante es eso de que si ustedes ven o notan a una persona de la familia amigos que está teniendo este tipo de síntomas es un buen momento de decirle sabes que acude con el neurólogo porque pudiera ser entonces más vale descartarlo a tiempo que en un momento dado no se trate a tiempo doctor los subdiagnósticos son frecuentes doctor si son muy frecuentes obviamente la enfermedad llega a tener sobre todo en nuestra población un bajo impacto cultural entonces muchos de estos síntomas los asocian a la vejez y es por eso que se tardan en recibir atención médica por otro lado el hecho de que una persona ya comience con lentitud de movimiento con rigidez con temblor o con problemas para caminar y en la postura actualmente ya se habla que son datos tardíos de la enfermedad esto es ya vino el proceso degenerativo y en estas personas el tratamiento está dirigido orientado a mejorar esos síntomas esos signos clínicos que ya son visibles a la luz del médico correcto lo que se pretende actualmente es hacer un diagnóstico temprano esto en base al aumento de probabilidad de presentar la enfermedad en base a síntomas que son muy diferentes de los que conocemos exacto de la enfermedad de Parkinson las descripciones iniciales si una persona está salivando mucho si tiene alteraciones del gusto del olfato de la audición de la vista si tiene problemas gastrointestinales estreñimiento vaciamiento incompleto de los intestinos que se sienta inflado del abdomen que tenga reflujo si se levanta en las noches a orinar si tiene urgencia o incontinencia urinaria si tiene depresión apatía ansiedad inatención problemas en la memoria reciente si tiene tendencia a estarse tropezando o a caerse inclusive si tiene problemas del sueño que hable dormido de manotazos patadas golpes que tenga sueños muy reales muchas pesadillas que el paciente tenga molestias en las piernas en la noche estando en reposo y necesidad de levantarse a caminar calambres piquetes ardores entumecimientos si la persona tiene problemas con el peso que aumente de la nada de peso o empiece a perder peso si tiene dolores en un hombro en la espalda baja dolor tipo siática de manera inexplicable si tiene además de esto hinchazón de piernas sudoración excesiva mucha fatiga mucha somnolencia durante el día estos son los síntomas que nos están llamando la atención puesto que entre la persona va a ser más propensa a que en un futuro cercano empiece con temblor rigidez lentitud problemas para caminar esa es la población en la que nos tenemos que enfocar para tratar de manera temprana esto y por lo menos intentar ofrecer algo que frene o que por lo menos enlentezca el proceso degenerativo y que lleguen a que tiemblen a que estén rígidos etcétera por supuesto el tratamiento con levodopa sin lugar a dudas es el más potente de todos es algo fenomenal que vino a cambiar definitivamente la manera de vivir de los enfermos pero también es un problema puesto que no está libre de complicaciones sobre todo el uso crónico ¿qué tipo de complicaciones? bueno las fluctuaciones en la respuesta que se tienen con la levodopa y los movimientos involuntarios de sacudidas como de baile que puede llegar a tener la persona son algunas de las complicaciones más importantes y que un 40 un 70% de la población que tiene uso crónico de levodopa las va a presentar a 5 años y que más del 90% de las personas con enfermedad de Parkinson que tienen 10 años o más usando levodopa las va a llegar a presentar entonces es por eso que ahora los esfuerzos se están enfocando mucho a tratar de frenar lo más que se pueda al médico para que llegue a usar de primera instancia la levodopa y tratar de usar otros medicamentos o sustancias que puedan frenar la llegada de la levodopa y de otros medicamentos que se va muy de acuerdo a lo que comentabas hace rato que puede ser noradrenalina puede ser cualquier otro tipo de mediador y ya que entramos en materia de los tratamientos ustedes en su práctica bueno dos preguntas una han visto en el IMSS en el civil que se han incrementado los enfermos de Parkinson o es que ahora se diagnostica mejor o de alguna forma este se tienen protocolos mejor establecidos como para poder diferenciar digamos si tienen un problema de memoria bueno este a lo mejor lo que está teniendo es un problema de alzheimer este alguna cuestión de tipo epilepsia o sea ¿está bien esto cimentado y han visto que la enfermedad de Parkinson empieza como que a surgir más fuerte o no han visto cambios doctor en el seguro claro que yo creo que todos hemos visto que se ha incrementado se ha incrementado se ha incrementado la frecuencia con las que personas se presentan y tienen manifestaciones de enfermedad de Parkinson y eso se debe a que nuestra población en México y en todo el mundo sea la expectativa de vida se ha elevado actualmente desde 74 75 años y por ende permite que que se que se manifiestan esas enfermedades que antes no se manifestaban y la otra es de que creo que por esa razón ha aumentado la incidencia o la frecuencia y también nuestro medio ambiente ya muy deteriorado ecológico nos está afectando nos está afectando y la otra es de que sí que efectivamente estamos hoy día los médicos más preparados para diagnosticar incluso como mencionaba Carlos en etapa temprana y esa es la meta llegar a diagnosticarlos en forma temprana y quiero subrayar a Aruel que comentó el trastorno del sueño en especial el trastorno del sueño REM que es cuando estamos soñando en las ensoñaciones normalmente cuando estamos soñando lo único que movemos son los ojos y los músculos de respiración lo demás está inhibido paralizado como con un interruptor ok en este caso en la enfermedad de Parkinson ocurre una normalidad en el sueño cuando la persona está soñando puede se desinhibe los músculos y puede moverse y usualmente sueña cosas terroríficas que lo siguen o persiguen le van a hacer daño se está defendiendo grita patalea manotea golpea su cónyuge se puede fracturar un pie la mano romperla y caer de la cama yo tenía muchos casos con fractura nasal de la este golpe fractura de piernas etcétera muy buenos tips ahí la verdad pero este es un dato durísimo gracias a la estadística nos ha proporcionado esta información de que si una persona tiene trastorno del sueño rem tiene el 98% de en algún momento de su vida de desarrollar tres cosas principalmente que están muy relacionadas enfermedad de Parkinson demencia de cuerpos del leu otro tipo de Parkinson que se llama atrofia sistémica múltiple donde predominan además de los manifestaciones autonómicas como son cursan con baja presión con baja frecuencia cardíaca o inadecuada para la actividad que está haciendo alteraciones gastrointestinales constipaciones diaforesis etcétera doctor y que conlleva a una enfermedad más claro un poco más más agresiva muy completo doctor yo creo que esto nos deja con que es una enfermedad multifacética con muchos factores también multifactorial y doctor bueno pues para ya despedir el programa un último mensaje que pudieras o recomendación que le pudieras dejar a nuestro auditorio doctor bueno obviamente de algunas de las cosas que se estuvieron hablando hoy debería de despertar cierta inquietud en las personas que llegan a tener cuatro o más de los síntomas que estuvimos hablando hay algunas unidades especializadas tanto a nivel público como a nivel privado para el tratamiento oportuno de estas enfermedades el hospital civil de guadalajara tiene una clínica de enfermedades neurodegenerativas en la cual se intenta precisamente llegar a diagnosticar de manera oportuna y tratar efectivamente estos padecimientos excelentes y a nivel privado hay una unidad reciente que se llama humano y que es única en el país donde hay un conjunto de especialistas clínicos quirúrgicos que se dedican precisamente al diagnóstico al abordaje tanto en el diagnóstico como en el tratamiento oportuno así es excelente bueno pues estaremos en contacto tenemos los datos de los doctores llámenos si tienen alguna inquietud alguna duda otra pregunta doctor muchísimas gracias por haber venido esperemos seguir haciendo más sobre esto y otros también en temas neurológicos y bueno pues seguiremos en contacto y como verán lo que estamos haciendo con todo este equipo de grandes médicos es que sea institucional o sea en lo privado pero tenemos que atender y tenemos que avanzar en la calidad en la atención en la salud no podemos seguir permitiendo que nuestros gobiernos no hagan nada a lo más importante que es la salud de la población muchísimas gracias la próxima semana pues vienen vacaciones así que en 15 días por aquí estaremos jueves 1.30 de la tarde y pues Ricardo suba como siempre y el gusto de siempre sigo a sus órdenes muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias Gracias por ver el video.